Hola, Junior, me quedé esperando tu llamada ayer, ¿qué pasa?, ¿dónde estás?, ¿estás bien?, te extraño, pero vamos a continuar si sigues así, estás cambiando, te la pasas con tus amigos, sales y creo que, creo que ya no te conozco. Música ¿Dónde te encuentro? Si el reloj ya no avanza y aunque lo intento, pero te vuelvo a soñar, hay ideas, te siento, que estás aquí en mi cama, me siento enfermo, y no para de llorar, mi corazón ya se enfermo, no para, siento dolor, dolor que mata el corazón, mi corazón nunca vivió. Música Música ¿Dónde nos vemos? Si ya no quieres hablar y aunque lo intento, me vuelves a ilusionar y dices no es cierto, que si un día iba a cambiar, baby, lo siento. Música 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 Música